Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué mensaje y coración hay en estos momentos para los Virgos? ¿Qué protección dais en estos momentos a los Virgos? Bueno, vamos a ver. Y qué mensaje de estos maravillosos ángeles de luz también que podéis necesitar en estos momentos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con este maravilloso mensaje del Arcángel Miguel. La oración. Gracias por caminar cerca de mí en cada etapa del camino, por cogerme la mano, por infundirme valentía y confianza, por conducir mis pensamientos y actos hacia el amor y el verdadero objetivo de mi vida. Bueno, que avancéis sin temor. En estos momentos o cuando necesitéis esta energía, este mensaje, aquello que estéis llevando hacia adelante o aquello que hayáis emprendido o el momento que estéis viviendo, pues que avancéis sin temor, sobre todo en lo que os está diciendo el Arcángel Miguel con su protección. Que él os va a ayudar en cada etapa del camino, llevándoos de la mano para infundiros esa valentía y esa confianza que necesitáis en estos momentos. Va a conducir vuestros pensamientos y actos hacia el amor y sobre todo el verdadero objetivo de vuestras vidas, digamos. Aquello que realmente sentís la necesidad de hacer o de vivir, sobre todo. Pero es una manera de deciros que avancéis sin temor en sea la situación que estéis viviendo, que no os quedéis ni estancados ni estancadas, que sigáis avanzando hacia adelante, porque en cada etapa del camino contáis con la protección del Arcángel Miguel y os va a ayudar sobre todo. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que te espera en el camino de luz. Desciende porque ya es tiempo de decidir. Seguirás el camino habitual o elegirás el nuevo. Ven, yo estoy en el bueno, esperándote con... Bueno, estos ángeles de luz, digamos que es la energía que se refleja aquí. Os quedaréis sobre todo en el momento en el que estáis. O es tiempo de decidir si seguís el camino habitual que estéis viviendo o elegiréis otros caminos. Bueno, pues estos ángeles de luz os dicen que, sobre todo, que os están esperando con los ángeles de gracia divina, con luz y curación divina en estos momentos, pero sobre todo para que avancéis sin temor en aquello que hayáis emprendido, que avancéis sin temor sobre todo, con luz, curación divina. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.